...departamento con los cuales ha firmado algunos convenios, ha firmado algunos compromisos económicos en este sentido bajo el plan 100 días 500 hechos que ha manifestado el señor presidente los últimos 100 días del año y van a estar haciendo 500 hechos relevantes y dentro de esos 500 hechos relevantes manifiesta la señora directora nacional del DPS que se estaría triplicando la inversión que se ha hecho en todo el gobierno Santos en materia de su dependencia en el departamento de Chocó solamente con la aplicación de estos compromisos que se han adquirido con los diferentes alcaldes como se puede ver la doctora Lilia Córdoba que es la alcaldesa del municipio de Acandí también estuvo el señor alcalde del municipio de Río Quito el señor Heraclio Bermúdez con quien también tuvimos la oportunidad de conversar hicieron presencia algunos otros alcaldes como el del municipio de Río Sucio y algunos de estos municipios específicamente el de Río Quito va a tener no solamente la adecuación de algunas viviendas porque todos los proyectos giran generalmente en torno a viviendas sino que también de algunas vías y en el municipio de Izmina como se puede ver se entregaron algunos motocargueros para que algunas personas de diferentes comunidades específicamente en este caso en la comunidad de San Antonio puedan tener como abastecer a sus familias de los diferentes enseres y sobre todo una fuente de ingreso permanente y directa que les pertenezca a ellos y que les permita tener mejores condiciones laborales y de vida y también veo aquí que están como en una en un sitio esto es un matadero que esto tiene pinta como en unas granjas si son granjas ahí están los cerdos que tienen que ver con los mismos motocargueros que estábamos viendo hace un instante son las granjas que están enlazadas con estas personas que llevan y traen tanto a las crías como ya a los animales o mejor dicho ya la carne procesada procesada ya después de bien bonitos estos de diciembre van a estar son los del 24 y el 31 lo que llaman por Villavicencio la mamona la carne tiernita tiernita ese es el sabroso cuando los cogen así los ponen en funcionamiento si hombre que bueno pues esto que ha hecho el DPS con los alcaldes que van a tener la oportunidad de vivienda para su gente importante pues que sus acciones sean muy buenas que la construcción de viviendas sea efectiva que manejen bien los proyectos sobre todo el billético que es el que es el que mucha gente ve la gente no ve sino la plata que la plata sea bien manejada que la negociación final se vea se vea reflejado se vea reflejado haya trabajo para nuestros profesionales estos contratos no se los van a entregar ahora a la gente del interior del país que viene y hace cualquier cosa cualquier champón a veces no terminan los trabajos y arrancan y se van con toda la platica y nadie le dice absolutamente nada terminan pagando los que menos cree usted los de aquí pero que le den la platica a los de aquí para que hagan las cosas bien y se manejen bien Rafael bueno independientemente de aquí en el dinero que las obras se hagan pero también una alerta que se ha evidenciado en medio de esta firma de estos convenios fue con el alcalde del municipio de Río Quito conversamos con él sobre el tema de minería ilegal específicamente sobre el estudio que se hizo sobre 80 personas de su población en las cuales habrían salido todas manifestando según el estudio que tenían altos índices de mercurio en la sangre e información que ya habíamos dado a conocer hace aproximadamente tres meses pero lo grave de la situación en la alerta radica en que él manifiesta que de parte de la Secretaría de Salud específicamente mencionada la salud que era como se conocía antes no hay ningún plan de choque no hay ninguna brigada que esté previniendo y sobre todo que esté tratando a estas personas que por lo menos fueron referenciadas dentro del estudio es decir esas 80 personas de las 100 que se tomaron como muestra en este momento no tienen un servicio de salud adecuado para el resultado que les fue determinado a través de este estudio de la Universidad de Cartagena complicada delicada situación pero tenemos charla con quien Francisco tuvimos la oportunidad de conversar con la directora general del DPS también con la alcaldesa del municipio de Alcandil y de Córdoba y con el señor Heráquio Bermúdez alcalde del municipio de Río Quito Heráquio Bermúdez Heráquio Bermúdez bueno escuchemos pues lo que han dicho la directora y los alcaldes alcaldes y alcaldes muy contenta de poder estar hoy aquí en el departamento del Chocó trayendo muy buenas noticias por un lado le estamos dando una donación a una familia de las redes unidas de aquí de Quibdó también ahorita vamos para Ismina a hacer entrega de un programa que se llama Iraka que es un programa que ayuda a las familias en este caso afros a montar su propio negocio pero también les damos seguridad alimentaria y también vinimos a firmar convenios con ocho alcaldes del departamento todos los alcaldes que quedaron con proyectos en fase 3 bien presentados se les está aprobando una cifra superior a los 8.500 millones de pesos para que ustedes se hagan una idea en todo el gobierno del presidente Santos en infraestructura social por parte de prosperidad social habíamos invertido unos 3.000 millones de pesos es decir que prácticamente este año vamos a triplicar la inversión en infraestructura social que habíamos hecho en todo el gobierno cuando usted menciona lo de los alcaldes que municipios son los que van a ser beneficiados con este proyecto estamos hablando de Acandí de Bahía Solano de Carmen del Darién de Cértegui de Izmina de Río Sucio y de Unguía en temas de mejoramientos de vivienda y estamos hablando también de Río Quito que presentó un proyecto para pavimentar unas vías del municipio además quiero destacar que en Río Sucio si bien hoy no se firmó el convenio de mejoramientos de vivienda ya habíamos firmado con él un convenio para mejorar 150 viviendas en este municipio que es el municipio más pobre de Colombia las ayudas que se van a entregar en el municipio los apoyos que se van a entregar en el municipio de Izmina en cuanto al proyecto IRACA ¿en qué consisten? bueno en Izmina son unas comunidades que han venido desarrollando un proyecto productivo digamos que que han presentado un proyecto productivo a prosperidad social también se han venido dando aportes para seguridad alimentaria todos estos son temas que se concertan con la comunidad de San Antonio a ellos se les está entregando herramientas semillas alevinos en fin una cantidad de cosas para que puedan desarrollar su propio proyecto productivo para que por favor nos puntualice el municipio que va a ser beneficiado con la ampliación de la vía es Río Sucio o Río Quito Río Quito es la que va no perdón Río Quito es la que tiene mejoramiento de vías y en cuanto a los apoyos que ustedes van a dar en el municipio de Quibdó tenemos en cuenta que ustedes han hecho una campaña con compañía de la DIAN para poder utilizar esas incautaciones ¿en qué consisten? bueno aquí estamos entregando en Quibdó la donación para que se hagan una idea es una donación en materia de calzado por cerca de 200 millones de pesos calzado vestuario tenemos también juguetes para los niños y accesorios por cerca de 200 millones de pesos para estas familias son cerca de 400 familias para que todo el departamento de Chocó se pueda hacer una idea de el valor de esta inversión que ustedes van a hacer en el departamento a partir del próximo año manifestándolo o comparándolo con lo que se ha hecho por parte de la de la entidad a lo largo del tiempo en nuestra de nuestro departamento ¿a cuánto equivale? es decir si es el 50% más el 100% más solamente en infraestructura social estamos hablando de que vamos a triplicar la inversión que se ha hecho en todos los últimos 6 años en tan solo un año y en cuanto a la participación de los alcaldes ¿ya se acercaron todos para hacer la firma de los convenios o hacen falta algunos? faltan algunos que están llegando de Medín de eso por eso estamos todavía aquí en el aeropuerto porque por ejemplo la alcaldesa Candí viene llegando de Medín y hay varios que tuvieron problemas logísticos en el día de hoy pero ya están llegando para firmar los convenios y hoy quedan todos firmados los memorandos de entendimiento para que ya la próxima semana se firmen los convenios definitivos ¿y en cuanto a los compromisos que adquieren los alcaldes ¿cuáles son? bueno los alcaldes tienen un compromiso frente a los temas de transparencia nosotros estamos haciéndolos también firmar un acto un pacto de transparencia en donde se obligan a usar unos pliegos tipo para la contratación de estas obras se obligan también a tener unas auditorías visibles para que la misma comunidad le haga seguimiento y acompañamiento a estas obras o a estos recursos que Prosperidad Social les entrega para seguir disminuyendo la pobreza en el Chocó sabemos que el departamento del Chocó es uno de los departamentos o es el departamento más pobre de todo el país pero también hemos venido avanzando con programas de mejoramiento de vivienda de generación de ingresos para que podamos seguir disminuyendo la pobreza en este departamento que tantas necesidades tiene aprovechando que el municipio de Ismina es un municipio central en la región del San Juan en el departamento del Chocó se contempla que los alcaldes de los municipios vecinos como Andagoya Condoto y demás se puedan acercar para dar a conocer algunas inquietudes que tengan en cuanto a la entidad pues hoy no lo hemos planeado así digamos que teníamos la reunión con estos ocho alcaldes de forma inicial pero la verdad es que nosotros nos hemos venido reuniendo no solamente en nuestras venidas a Chocó sino también en la ciudad de Bogotá y en las asambleas que se hacen de todos los alcaldes a través de la asociación de alcaldes de todo el país hemos venido asistiendo y reuniéndonos a hoy puedo dar fe que me he reunido con más de 500 alcaldes en todo el país entonces siempre que quieran estaremos prestos para atender por las necesidades de cada uno de sus municipios si efectivamente en el día de hoy hemos firmado con la doctora Tatiana un convenio que consiste en el mejoramiento de vivienda urbana y rural por un valor de 500 millones de pesos y la cantidad de beneficiarios bueno la cantidad de beneficiarios exacta no la tenemos en este momento porque habíamos presentado un proyecto que ascendía a 700 millones solo nos aprobaron 500 esta es una alta protocolaria en la que la próxima semana nos darán toda la información de quienes fueron los beneficiarios para así mismo darlo a conocer a la comunidad pero en el tema de proyectos y de obras ya iniciadas en el municipio de Acandí sigue dando buenas noticias ¿qué está sucediendo en el municipio de Acandí especialmente en el hospital? bueno estamos muy contentos porque este año se ha avanzado se está hoy ya la comunidad tiene la tranquilidad que se inició con el alistamiento del predio y la socialización de la construcción del nuevo hospital de Acandí es una obra que nos interesa muchísimo y nos llena de satisfacción a toda la comunidad candilera por cuanto hoy no tenemos un hospital digno donde nos puedan atender y sabemos que esta nueva construcción va a permitir todas las secciones que hoy no se tienen como por ejemplo materno infantil el área de procedimientos quirúrgicos ecografías entre otros con el hospital consideramos que vamos a tener un gran avance porque de hecho si construimos una infraestructura que tiene todos estos espacios también vamos a poder acceder a los médicos especializados y también a las ayudas diagnósticas que se requieren para una buena atención a los habitantes del municipio un municipio como Acandí que es un municipio turístico que vive prácticamente del turismo y de la pesca estaba siendo afectado en el sector de Capurgana por la falta del fluido eléctrico hasta hace poco tiempo se solucionó este inconveniente y se va a poder brindar este servicio a todos los turistas que lleguen al municipio de Acandí bueno una de las preocupaciones grandes era la temporada que inició ya ya Capurgana que tiene prácticamente todo vendido gracias a Dios y con el apoyo de el IPSE hicimos la gestión ante esta institución para lograr los recursos ascendieron a 240 millones para el mejoramiento de la línea de interconexión a Acandí Capurgana que era lo que nos tenía por fuera a Capurgana el surro la miel el aguacate y la mora el 30 de noviembre como se apartó y se habló con la comunidad se restableció el servicio se espera que en los avances de la gestión podamos lograr las dos unidades de generación de respaldo para garantizar la continuidad del servicio sobre todo cuando haya estos casos en los que la naturaleza infortunadamente saca la línea y la deja por fuera bastante tiempo son 19.4 kilómetros el área pero como es un área bastante dispendiosa que tiene unas alturas considerables y como está la orilla del mar tiene afectaciones con tempestades o vendavales que se nos presentan de manera consecutiva en el municipio hay otra obra que es importante resaltar y es la construcción del mejoramiento del acueducto de Acandí de Capurgana estas dos obras son importantes porque para garantizar el turismo también tenemos que tener buenos servicios públicos Acandí tiene un acueducto de más de 32 años de construido no tenemos agua potable gracias a Dios hemos arrancado con estos proyectos tuve una reunión en la ciudad de Pereira con el gerente de Aguas y Aguas de Pereira que es el operador de este proyecto solicitando el cambio de algunos aspectos en los proyectos por cuanto la planta de tratamiento por ejemplo que se tenía prevista no era la adecuada para Acandí y tampoco para Capurgana se logró su cambio se logró que se tuvieran en cuenta unos barrios que no estaban incluidos en el proyecto y así mismo se ha logrado el cambio de la ubicación de la planta de tratamiento porque un sistema por gravedad donde se pensaba ubicar no iba a generar el mismo resultado que hoy vamos a tener habiendo cambiado el sitio alcaldesa en el consenso lastimosamente en la mentalidad de cada una de las personas sigue habiéndolo el tema de los migrantes realmente como está la situación están represados o ya no hay esa problemática en el municipio de Acandí bueno no en este momento no están represados siguen pasando pero de manera reducida un número pequeño no tan significativo como lo hubo en algún momento cuando hubo la represión que superó los dos mil inmigrantes en prácticamente una semana ya esto no está sucediendo Acandí está tranquilo el paso que ha sido Capurganá también está tranquilo los turistas van a poder disfrutar en Capurganá Sapsurro y en general en todo el municipio de Acandí de unas vacaciones realmente de descanso porque la ventaja que tenemos en la zona es que el turismo de Acandí es un turismo que disfruta la naturaleza el mar sol y playa el avistamiento de aves e igualmente algunas especies nativas que le permiten realmente tranquilidad que no hay molestias que hay seguridad y sobre todo que hay una articulación interinstitucional entre la alcaldía municipal y los operadores turísticos para garantizar que a todos los visitantes tengan un exitoso disfrute de sus vacaciones en nuestro municipio Es el segundo convenio que tengo la oportunidad de firmar con la doctora Tatiana Orozco jefa del DPS el primero fue para 300 viviendas mejoramientos de vivienda hoy estamos firmando el inicio de la pavimentación en la cabecera municipal el tiempo de ejecución de este proyecto se tiene contemplado para cuando a partir de febrero 10 meses el municipio de Río Quito ha venido siendo azotado por diferentes problemáticas una de ellas tiene que ver con la minería ilegal se había conocido un estudio en el cual se manifestaba que una gran cantidad del personal de este municipio se encontraba con mercurio en su sangre que se ha podido trabajar con la parte de la salud en este sentido como alcalde cuando llegué conseguí el problema de la minería ilegal una vez llegué a la administración procedí a suspenderla esa suspensión se hizo aproximadamente por 15 o 20 días luego no sé quién la autorizó pero continuó posteriormente decidimos hacer un estudio de mercurio como estaba la gente contaminada tomamos un muestreo 100 personas de las 100 personas salieron 80 con mercurio en el pelo en la orina y en la sangre eso lo pasamos a la salud para que tomara las medidas pertinentes ¿se han venido presentando algún tipo de brigadas en cuanto a esta situación por parte de la salud después de esta situación? no se han presentado ningún tipo de brigada ¿en cuanto al acompañamiento de la fuerza pública? porque ustedes como autoridad civil lo que hacen es dictar ciertas restricciones para que no se practique la minería pero la fuerza pública es la que se encarga de que se cumplan estas restricciones ¿ha habido acompañamiento de la fuerza pública para el municipio de Río Quito? hemos hecho como alcalde y el señor personero hemos hecho solicitudes a la fuerza pública en todo su sentido al batallón Manosalba Flores a la brigada 15 nos hemos dirigido a la procuraduría nos hemos dirigido a la fiscalía en algunas épocas la fuerza pública quemó dos dragas en el corregimiento de Villacuonto posteriormente quemó una en la parte arriba de Río Quito corregimiento de el otro corregimiento pero las dragas continúan sus labores comunes y corrientes le abrimos entonces el espacio para que usted le haga un llamado a las autoridades que tengan que ver con este tema y también le brinden el apoyo al municipio de Río Quito bueno yo no diría que le haga un llamado porque es ampliamente conocido en el país se ha hecho una difusión total por RCN por Caracol estuvo Salud Hernández y lo ha hecho a través de la radio de la prensa y entonces el Ministerio del Medio Ambiente también conoce hemos presentado proyectos para mejorar para tratar de mitigar en parte la minería ilegal pero nosotros no tenemos recursos para esas acciones por eso yo siempre recurro al gobierno nacional que fije los ojos en el municipio de Río Quito y nos ayude a salir de la pobreza absoluta que tenemos RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión 7 perdón 8 de la mañana 22 minutos de otro lado déjenme contarle que una embarcación que salió de Bojayá el día de ayer al parecer se hundió en esta embarcación venían jóvenes estudiantes de la Universidad de Caldas con profesores pero al parecer la información lo que manifiesta aquí eso fue a las 10 de la mañana sin saldos sin saldos trágicos sí pérdidas de casi 10 millones de pesos en elementos como cámara fotográfica y todo esto ustedes pueden observar ahí como que perdieron la ropa también pero al parecer según lo manifestado el hecho se da se da más por la imprudencia de conducir en estado de alicoramiento un hecho lamentable gracias a Dios no hubo pérdidas de vidas humanas pero hay que tener cuidado sobre todo en un mes como diciembre diciembre es un mes de mucho cuidado para no tener inconvenientes hombre inconvenientes como esto ahí están los jóvenes estudiantes de esta universidad después del hecho ocurrido pues el día de ayer a eso desde las 10 de la mañana con estas embarcaciones que recitan por el río Atrato alcanzaron pues a recuperar algunas cosas pero usted sabe que los aparatos electrónicos después de que les cae agua chao no hay nada que hacer importante pues que están con vida y esperando salir adelante ahí están pues las fotografías de los jóvenes estudiantes de trabajo social de la universidad de Caldas 8 de la mañana 24 minutos hagamos pausa don Álvaro y volvemos aquí con más noticias Clínica de especialistas Reina Virgen María Cobo Mesa Garantizamos la protección en la salud basados en la cultura de calidad y tratamiento oportuno brindando acciones preventivas diagnósticas terapéuticas y de rehabilitación a nuestros usuarios ofrecemos servicios de resonancia magnética procedimientos quirúrgicos de tercer nivel ginecobstétricos atención de jornadas complementarias de especialidades no residentes en la ciudad como dermatología cirugía plástica cirugía artroscópica y reemplazos articulares además ayuda a diagnósticas ecografías obstétricas pélvicas en las modalidades de transabdominales y transvaginales somos la única empresa que presta el servicio de la paroscopia de segundo y tercer nivel diagnóstica y operatoria actualmente Cobo Mesa y la clínica Reina Virgen María están ubicados en la calle 18 número 1855 en el barrio Nicolás Medrano de Quibdol Clínica de especialistas Reina Virgen María Cobo Mesa Llega a Quibdol tu línea afro tu línea capilar tu línea facial tienda de cosméticos Noemí Arboleda ubicados en la carrera sexta número 3067 para que la belleza reluzca en la mujer negra Hola amigas de cosméticos Noemí Arboleda soy Noemí Arboleda quiero invitarlas a la tienda que se abrió aquí en la ciudad de Quibdol para que vengan a conocer todo en tendencias de maquillaje para mujeres negras tenemos tonalidades desde una mujer bien oscura hasta una mujer bien clara no solo tenemos maquillaje sino que también cremas para peinar para niñas para mujeres con el cabello crespo para el cabello natural recientemente vamos a traer extensiones tenemos una gran gama de productos para la mujer negra para que se cuiden y también pueden venir a pedir su prueba de maquillaje completamente gratis entonces quiero que por favor apoyen a Cosméticos Noemí Arboleda tu línea afro con una importante red de servicios de primer segundo y tercer nivel de complejidad llega a Quibdol en Disalud EPS nuestros servicios médicos y odontológicos se prestan en la IPS San Juan de Dios las urgencias y hospitalizaciones en la S Hospital Ismael Roldán Valencia y los servicios de segundo nivel de complejidad en la Clínica Vida estamos ubicados en la calle 30 número 644 Barrio César Conto somos en Disalud EPS Consultorio Especializado en Pediatría Cantor King Atención Médica a niños y niñas desde recién nacidos hasta adolescentes vigilamos la salud de los infantes brindando un adecuado tratamiento y prevención de sus enfermedades además de realizar acompañamiento inteligente científico y afectivo a los niños y su entorno familiar consulta prenatal valoración del recién nacido programa de seguimiento de la salud del lactante preescolar escolar y adolescente promoción de la salud prevención de enfermedades educación para la salud valoración de crecimiento físico y psicológico detección temprana de alteraciones de crecimiento y desarrollo estudio del estado nutricional pautas de alimentación y de higiene control y seguimiento de vacunas valoración y prevención de problemas infecciosos ubíquenos en el barrio niño jesús diagonal a la cancha de la normal carrera novena número 1337 en quibdó contáctenos al celular 311-770-5948 restaurante bar doña jacinta con el mejor ambiente para los mejores momentos donde usted además de almorzar o cenar podrá tomar una copa de vino o cerveza en excelente compañía restaurante doña jacinta la verdadera sazón de mi tierra platos típicos frutos del río y del mar bebidas y licores atención de todo tipo de eventos sociales contáctenos en la calle 26 número 955 en el barrio Alameda Reyes o a través de los teléfonos 314-729-1193 317-272-4754 o al 310-313-6312 Restaurante Bar Doña Jacinta el sol de la luna melodías pidiendo perdón el sol de la luna